¡Oh Dios mío! ¡Me voy de aquí! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Hola a todos! Estamos otra vez en el desafío hardcore Con el señor BC93 Y yo me voy de aquí, odio este sitio Desafío... combinado A ver qué tal nos va... Esta vez voy perdiendo yo Pero bueno, esto se arreglará rápido, espero A ver el día Si veis esto cambiado Es porque fuera de cámara me ha explotado un creeper Mientras a veces hacía pruebas con el micrófono Muy rico Muy rico, rico Muy rico todo ¿Mi mayor pregunta? ¿Estará bien el audio esta vez? ¿Sí? ¿No? Cada vez más problemas ¿Qué hace mierdecilla? ¡Un bug! ¡Veces y veces estoy grabando un bug! ¿En serio? ¿Sí? ¡Ugh! ¡Mierda! Ah bueno ¿Qué bug? Lo típico del agua que no cae Interesante ¡Ugh! ¡Mierda tío! ¿Qué pasa a veces? ¡Joder! ¡Sube! Ahí Nada Que he puesto escaleras para abajo sin tener escaleras para arriba Muy listo yo Bueno yo estoy buscando un hogar que sea adecuado En el que me sientas cómodo Y que no haya 10.000 cuevas con millones de creepers Ah por cierto me he puesto mods Pero bueno No te lo he comentado Pues no ¿Y por qué te pones mods? Pero que no me he puesto ninguno que me dé ventaja Ya 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 ¿A ver qué te has puesto? He puesto el de ordenarse el inventario ¿Sí? ¿Cuántos son los? Uno que da sonidos ¿Eh? ¿Cuántos son los tus suscriptores? ¿Cuántos son los? Pues eso Uno que me ordena el inventario El inventario y tweaks Luego ¿Qué más me he puesto? Ah si El noten objected Pero hasta en Recipe mode Para los crafteos y tal Y Y el madbox Por los sonidos y eso Aunque no sé si se escucharán mucho Pero bueno Yo me lo he puesto Bueno Como no te da ningún tipo de ventaja Te perdono ¿Qué va a hacer yo? Ah si Por aquí Y por aquí Mierda Que te mueras Que hay que igualar el marcador Tengo que cortar un momento ¿Por? Porque La he liado en una cosa Vale Ahora volvemos chicos Ahora volvemos Pues nada Estamos de vuelta Parece que Está arreglado su problema Así que venga Si Un problema con el Con el Con el Ney Uno de los mods instalados Que enseñaba cosas Que no tenía que enseñar Pues nada Yo voy a continuar con Mi viaje en busca de un hogar No me quiero perder A ver Vale Es ahí arriba Ir en línea recta Vaya, vaya, vaya ¿Qué pasa? Nada Que no encuentro nada Se está haciendo de noche Si Si no encuentro Si no llego De vuelta a casa En el tiempo este Me hago un agujero Yo lo siento Y hoy toca picar Entonces Hasta que amanezca Porque No quiero morir más veces Pero es que esa zona No me gusta nada No soporto tener Problemas con las minas Vale A picar hacia abajo Aquí mismo Pollo Quita pollo Joder Y se fue la luz Y ya podemos correr Antes de que salgan Gente mala por aquí Que no queremos Voy a coger esto Y luego plantar un poco Para que no se note Bueno chicos Por nada Hoy nos toca Acampar al aire libre Por cierto Quería comentar Que esto que He preparado En el último episodio Al final no lo voy a hacer Porque sería un percal Y me llevaría mucho tiempo En esta serie Porque no podemos cortar nada Así que Lo haré En otra serie Que planeo empezar Y en esta me dedicaré Al objetivo principal Que es matar a Nacho Cómemelos Así que nada Epa A ver Yo creo que con esta Ya llegaré Al fondo Madre mía Qué coñazo La aventura ¿Sabéis? Por Minecraft Esto es súper divertido Llevo de sobra Sí, creo Epa Aquí Vamos para abajo A ver Esperar Una antorcha Por aquí Y vamos para abajo Nada Mientras esperamos A que se hace de día Menudo Coñazo Ahí Me ha dejado saltar He ordenado Estamos Estamos en la Todavía queda un poquito No vas a encontrar diamantes Que yo Eso te lo aseguro ¿Ya lo has encontrado? No Pero lo voy a encontrar Porque mi sentido De gumio Y de riqueza Me dice que está para mí Si tú quieres creer en ello Yo te animo Perdón Me da a mí Que lo tienes chungo Sinceramente A ver Coordenada Tomas Tomas Y estamos en mi número de la suerte Perfecto Ya tenía diamantes No No Ojalá Hubiera estado bien Pero No Bueno ¿En serio? Vale A ver Por aquí Mejor esto que nada ¿No? Vale Entonces aquí Vamos a hacer un agujero Y pondremos Lo que viene siendo Una bajada Rápida ¿No? Y a ver Vale Voy a ir para arriba Hacerme más antorchas Y Ahora veremos ¿Vale? Vamos a hacer un agujero 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 ser ahora. Sé que estoy quieto, pero necesito un momento. Vale, ya estoy. Yo que no puedo contar nada, porque, en fin, mientras busco... Bueno, mientras se entera que salga de día, es que... Minecraft y sus noches, madre mía. Uff, qué tensión en un momento. Muere, señor BC93, muere. Es una muerte bastante estúpida, la verdad. Vale. Entonces, esto lo voy a quitar ahora en un momento. Esto también, que me servirá en un futuro para planes malignos. ¿Tienes que tenemos? Aquí. 1, 2. Vale, este fuera. A ver. No estoy a tomarlo con esto, ya que estoy. Lo dejaremos decente. Se la debía ya. Estoy pensando que acabo de dejar eso, si no me voy a fastidiar todo. Si no, lo cambio a la de ella. Ah, no. Allí hay. Vale, bien. Bueno, ya está. Arreglajo. Ya es casi de día. Solo queda un poco más. No me cambie, por aqui Oh, que suelta, que buen incidente Esta asi Para ver lo que he dicho Digo yo que ya no habrá nada A ver Esto por aqui Ahí, perfecto Ya vamos a poner una luz aqui Y esto lo voy a tapar todo No Bueno, si, voy a dejarlo Vale, muy bien Perfecto Bueno, pues Vamos a ir abajo A empezar nuestra mineria extrema ¿No? Ay, que sitio tan bonito es este mundo cuadrado Eh, que ha pasado Me he quedado aqui Se ha quedado muñeco Vale, ahí Perfecto Vale, entonces vamos abajo No, 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 no Todavía no Me he dejado una cosa Me he dejado una cosa importante Que tengo los chunks estos Y nunca los tengo El que te pasa Eso que se ve lo que hay bajo tierra Los chunks Ah, pero eso es Por el que al estar grabando Igual, claro Se te ralentiza un poco Mmm Mmm A ver Por aqui No Esto no lo quiero Esto tampoco Esto si Y Esto fuera Vale Vale Y ahora necesito Ahí Madre mia Me puse más tonto Mmm Vale Vale, perfecto Que pena Pero voy a bajarme un poco Porque es que Va un poco lento Voy a bajarme un poco Lo que hace No se que ese puede hacer algo A ver si así va mejor Mmm Quizá me quito un texture pack Porque me va como muy lagado Mientras se graba Me lo pensaré de cara Por el último episodio O voy a hacer más Ay, que aburrimiento No ¿Y eso tío? Que no me gusta tu mundo El primero Me gustaba muchísimo más Es que no No soporto no tener cerca Las cosas que necesito Oh 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 Eso es bueno Se me va a hacer quitar esto ¿Qué? Una Minecraft que petrolea Vale Vale Vamos para abajo Ahora si ¿Ves? Esto ya me gusta más Y seguro que por aquí hay algo Oh Oh Ese Oh No me ha gustado nada Que se ha encontrado Nacho Confiesa No Nada Vale Que encontré un barranco Pero digo Oh Esto mola Pero no mola Y comenzamos Y comenzamos La minería Extrema Esto es un poco aburrido Y yo lo siento que os lo tengáis que tragar Pero Es necesario Es necesario Vale, a ver Mierda El puto lag, tío Si Si pues Mamu ¿Estabas aquí? Si Y me ha dado un lagazo, tío Venga ¿Cómo me has encontrado, tío? Pues de coña Hostia, y venía a matarme por la espalda Pues nada Nacho, gracias por tus cosas Nada, gracias por el lag de tu mundo Unos lo llaman lag Otros lo llaman Servalco, ¿eh? Uy, tío Yo paso, en serio, paso ¿Qué ha pasado, tío? Pues que... Malo lagazo Estaba yendo en una dirección A dar lagazo El tirón Y cuando me quería dar cuenta Estaba cayendo y yo Ah, de puta madre Pues nada Ya tengo un poco Pero como has muerto, tío Si había agua Pues ya ves Pues nada Me voy a tomar por saco A empezar en otro sitio Porque... Tengo... Oh, una espada de hierro Qué rica No, vete a la mierda Es que, tío Buah Qué asco ¿Has tenido más coña? ¿Has tenido más coña? Es que he hecho esto fuera Un pico de hierro Qué rico Está la mierda Me voy a dar una nómada Me voy a dar una nómada Es que paso, paso O sea... Paso Un arco Eso está bien, dale Nada, Nacho Ojalá todas tus vistas sean igual de productivas Tío, es que has tenido una coña de caña del tirón cuando está bajando por las escaleras Es que no me lo puedo creer Jajaja Aquí no tiene pinta de nada No sé, vamos a hacer... Oh, los pantalones Interesante Están llamándonos Venga Estoy muy cabreado, eh O sea, estoy realmente cabreado ahora mismo Ay, qué rico Vale Tío Aquí solo hay picos La primera muerte Vale Se puede aceptar porque es el puñetero Minecraft Pero la segunda por un lagazo cómelo huevo a veces Así te lo digo Unos lo llaman lagazo Otros lo llaman Ser empatoso, tío No pasa nada Sí, sí, ya Así que sabes dónde está mi casa Eso es malo Si, que más me das ya lo he perdido todo Es que venga, tío No me ha podido dar un tirón de laje en ese momento ¿Ves? Te ha podido el ansia, tío Podrías haberme robado y haberte ido Pero no, has querido bajar a matarme Y yo que sé dónde tienes las cosas No pasa Joder, pues Es que no sé por dónde has entrado tampoco Por las escaleras Bueno, a ver Madre mía, en serio Es que... Vaya momento para... Qué... Qué tío ¡Ah! ¡Ah! Habrá que ir haciendo las zonas de tumbas porque Nacho ya debe dos Sí, y tú debes cinco pero claro como te las apañas para borrar los mapas Estamos llorando Sí, llorando Pero por dónde has entrado Pero por dónde has entrado, tío No te lo voy a decir Qué lag Ojalá te caigas por las escaleras como me ha pasado a mí Pero por dónde has entrado Es que... No te lo voy a decir Sin comentarios Un comentario, tío Me la morro el tío Uf, qué rico Qué de cosas Bueno Pues yo vuelvo a empezar Voy a empezar aquí Y ya está Es que paso La otra zona no me gusta nada y... Con los tirones que está teniendo este mundo hoy Pues... Voy a una espada de hierro Es que... Como te quiero, tío Mira... Esta es la mierda ¿Ves? Tan falta traerme semillas Pero bueno, no pasa nada Eso te lo perdono Ah, qué majo Es más, pienso dejar todo lo que tenía la otra casa lo voy a dejar ahí Porque es que está todo... Todo lo que hay ahí está agapao Es que qué risa Sí, súper risa Pobrete Quita mierda Tío, es que... Qué puto asco de la... Es que... ¡Oh! ¡Oh! Es que... ¡Oh! Estoy... Estoy de verdad Lo vas a pagar tu vaca Y se hace de noche comerme los huevos, Minecraft Te noto... Un poco alterado, ¿no? Cálmate No, mira He puesto el agua, ¿no? Sí Bueno, voy a probar la bajada ¡Oh! Madre, ya me he vuelto a llenar de este A ver si veía algo interesante Bueno, esto lo dejo aquí y desaparecerá Otra vez Quita Ahí A ver Esto no lo quiero Y me has traído comida, tío Tío, también Guau, eres un crack, eh ¿Quieres dejarme en paz? Que me estás poniendo el todavía peor humor Esto es un vecino... Bueno, y lo demás son tonterías Te deja comida, te deja... Te deja de todo Ha sido a gusto, eh Uf Quédate por la zona, tío No te vayas Ah, vete a la mierda Madre, si lo que sé Vamos a sacarnos por aquí por ahora Es que más suerte no se puede tener, tío Es algo que no me pasa nunca en la vida Pero nunca, nunca en la vida Pues toma Tío, ese es el karma Sí, karma Sí, karma Has querido venir a matarme a mi casa Joder De poder... De poder reiniciar el mapa tantísimas veces hay que hacer algo Venga, tío No Pues nada Estamos ya casi en tiempo Te quedan dos minutos Pues nada, si voy a hacer No puedo hacer nada Yo si quieres Como vecino te doy un poco de carne de zombi que me has traído Para que eso le ibas un poco y tal, ¿no? Más penita Sí, fíjate, anda A ese favor Bueno, voy a coger eso que sirve para hacer flechas A ver... Con esto no se puede, ¿no? Ah, sí, menos mal Bueno, vamos a ir terminando No, qué remedio Estamos fuera de tiempo ya Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado la epic... El épico intento de Nacho de matarme Sí, el mundo... Y su trágico final Sí, con el mundo la acabo de veces Es que, de verdad... Buah... Si queréis más... Suscribiros y... Nada... Comentar y... Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego a todos No... Ya...